¡Suscríbete al canal! Pero a ver si me entiendes que he estado viudo 15 años y acabo de arrejuntarme con una muchacha hace unos meses y claro, marcharme ahora a la guerra. Y la guerra es lo que tiene, que claro que lo dejas todo muy descuidado. Vale, adiós, otro, no me cuentes tu vida. Permítame, permítame. ¡Suscríbete al canal! Pedrito, escúcheme bien. Un chistecito más y le expulso. Don Julián, se lo prometo. Ni un chiste más. ¿Algo más que debamos saber? La tratará como a una reina. Él estará informado de todos los detalles. No se preocupe usted. Soy Luis Pérez Agua y soy actor. Pero bueno, es otro día, es otra historia.